Te agradezco Nelson. Vámonos inmediatamente entonces con lo que sucedió así allá en el Calero Suárez, en donde una vez más el derbi Santaneco se hizo presente y la verdad que gustó, gustó porque fue emotivo. Un equipo del caudillo, del caudillo Héctor Omar Mejía, que se nota que tiene su idea, que va hacia adelante, que es frontal. Ahí estaba el primero, Carlos Salazar, después iba a llegar el empate, Emerson Sandoval. Por eso decíamos, Juventud Divino Tesoro al inicio, porque aparece Emerson Sandoval, que es el jugador que debutó con el señor Jorge Humberto Rodríguez y que ahora lo estamos poniendo de a poquito a poco. Creo que en cualquier momento sale con la titularidad Cristian Aguilar, otro joven, muchacho. Exactamente, muchacho joven, que ya tiene varios años de estar en primera. Qué buena pelota que le pone. Día similar a lo de la cabrita Portillo, la pelota del espacio y la definición. Y después iba a venir Guillermo Nicolás Estradela. San Guillermo. Córdoba, nacido en Río Cuarto. El Córdoba fue a salvar a FAS allá, dos a dos. Salvadoreño, salvadoreño. También salvadoreño, por supuesto. Minuto 89. Minuto 89, sí, 89. Y al final rescata a FAS. FAS, igual que los puntos que alianza, solamente que la diferencia de goles para los salvos de la alianza. Gracias, Robert. ¿Es un empate justo? ¿Están de acuerdo con ese empate? ¿Mereció alguien ganar el partido? Fue un partido súper disputado. Yo creo que lo hablamos, te acuerdas, antes, previa, que íbamos a ver un partido parejito. Bien disputado. Yo creo que así, así se va. Es más, creo que es el único que le pide a la guiñera. Y el punto me parece, bueno, tomando en cuenta cómo Metapan está en el torneo, ¿no? Se ve que anda bastante bien. Robert, ¿fue parejo el partido? ¿Qué te puedo decir? La verdad que sí, pero voy a... Regreso a lo que hablábamos, en el primer encuentro entre Jocorriá y la Metapan estuvo a un minuto de quedarse con la victoria. Y otra vez se le va. Y otra vez se le va, correcto. Entonces, como dice Norbert, son esos detallitos que hay que corregir, pero que bueno, al final lo aprovecha también Club Deportivo FAS. La capacidad de empatar el partido ahí, ahí viene Metapan donde tenés que tener más frialdad y manejar eso. Y lo puedo haber ganado por una jueguita que vamos a analizar más adelante. Ahora, Daniel, ¿qué te está gustando de estos dos equipos? Porque parece que estos dos equipos son los que mejor han iniciado el torneo. Bueno, sí, y voy a hacer una sola cuestión global antes que cualquier cosa pase. Los que están liderando ambos grupos, o sea, tanto del A como en este caso del B, son los que no dejaron de entrenar. No pararon. No pararon. Siguieron los entrenos. Y eso para mí cuenta. Y cuenta muchísimo. Y ahí están los resultados. ¿Por qué me gusta mucho Metapan, que te lo dije antes que empezara el campeonato? Porque sigue siendo sólido, consistente, como lo vino siendo desde el inicio del torneo anterior y sigue adelante con todo. Ahora, pero cuidado con lo que dice Robert. Ya por segundo partido consecutivo te roban los puntos cuando ya tenés la victoria en la bolsa. Pero, Roberto, es algo que... Sí, esas son circunstancias de juego. Es algo que pasa muy seguido en el calero, es extraño. Es extraño. Esos detalles tiene... Son esos detallitos que voy a decir, no podés cuidarlo. Y el Paz, obviamente, está jugando muy bien. Tiene un ejemplo de inversión interesante. Y en el efecto de inversión, los que se han incorporado están resultando bien, están brillando bien. También Zambrano piensa en su jugador y hace las rotaciones que él considera necesarias y le da resultados. O sea que hay cosas buenas. Y a raíz de eso, vos le ves capacidad de reacción. Porque Fas, en la primera jornada, recuerdo que también iba abajo en el marcador y al Sabrelo último, rescata puntos. Lo mismo vimos ahora. Reacciona. Bueno, no. Fas iba ganando en Santa Tecla. No está... Es la primera vez que está abajo en el marcador. Bueno, pero... Es la primera vez. Bueno, ahora lo que hace es que reacciona y termina rescatando un punto de visita en una cancha que en realidad es complicada. Sí, y vos fíjate que hay un detalle, que ya que decís de Santa Tecla... ¿A qué minuto llegó el gol contra Santa Tecla? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Otra vez sobre la hora, 90 más 3. 90 y centavos. Entonces... 89. Exactamente. Entonces eso, vos agarrás y pensás y decís, bueno, ¿qué sucede, Norbert? O sea, no deja de ir hacia adelante. No deja de pelear. No sé, exacto. Y ese es un punto muy importante que un equipo debe de tener. Que no se le caiga. Exacto. Porque estás perdiendo y hasta el último minuto tenés que estar luchando y... Sí, porque dos veces... Porque si no hay otros equipos que se entregan y te vienen abajo. Correcto. Dos veces estuvo abajo en el marcador. Ahí. Primero Carlos Salazar, después empató. Después el chicle y después empató. Esa capacidad de reacción es muy importante. Que al minuto 65, 70 ya dan el resultado por hecho y los 20 minutos últimos te lo juegan extra por complemento ya dando que el resultado va a terminar tal cual está en ese preciso instante. Y así era Fasantes. Así era Fasantes. Pero muchísimos cuadros, Diana. Que es al final y todavía pasa. Y le terminaban ganando o empatando. Así como Firpo, decíslo. Eso es lo que quiero decir. Firpo llega al 40. No te metas con Firpo. O tenés... Fue un buen Nervi. Esperá, Firpo. Estamos mal Nervi. Sí, a mí me gustó. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y hay un jugador que tiene Fas. Hay un jugador que tiene Fas. Que es el Quick. El Quick. Mendoza. Sí. Segundo partido ha demostrado. Sí. Que yo creo que... Se le ve que tiene... Le hace falta... Físicamente mejor. Sí, sí, sí. Se le hace falta un poquitito más de reacción. Se le ve unos chistados que sabe. Tiene clase, ¿no? Que sabe. Tiene clase. Ahí te estamos viendo esa jugada. Para, mira. Levanta la cabeza. Espera. Sabe esperar. Cuando esté bien físicamente va a hacer diferencia. Sí, va a marcar diferencia. ¿Qué le está haciendo falta a este Fas? Yo sé que es el arranque del torneo, ¿no? Pero, ¿qué le está haciendo falta a este Fas? ¿Y qué le está haciendo falta al Metapan para ver ese salto de calidad? Porque creo que estamos ante dos equipos que han iniciado muy bien el torneo. Sí. Yo en el caso de Fas creo que contundencia. Ser más contundente. Sí, porque contra el once tuvo para matar en el primer tiempo y no lo hizo. Y no lo hizo. Y terminó sufriendo. Y después contra Santa Tecla, empate al final y ahora también. ¿Qué le hace falta a Metapan? Tal vez asegurar los puntos en casa porque los logra hacer afuera, ¿me explico? Y este es un triunfo que se le va de las manos. Y también creo que le falta contundencia al Metapan porque también genera. También genera. ¿También genera? Sí, genera. Yo, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención el hecho del crecimiento que ha tenido el Tormar Mejía como técnico. Sí, imagínate. No, es tremendo. Y con esa responsabilidad del descenso ha ido mejorando muchísimo. En el torneo anterior fue botonista, contra todo pronóstico, estando en descenso. Y wow, fue de las primeras posiciones. Y ahí vemos que sigue. Y está lo armado de atrás para adelante. Antes de cambiar de partido, verdadero o falso, estamos ante los dos mejores equipos. Jornada 3, jornada 3. Estamos ante los dos mejores equipos de la apertura hasta la jornada 3. Estos dos. Estos dos, verdadero. En cuanto a formas de juego y... Los mejores equipos. Mejores equipos. Verdadero, verdadero. Verdadero. ¿Pero le puedo agregar dos más o querés solamente hablar de dos? Agregalos, adelante. Sí, porque también está Jokoro y Alianza. O sea, Jokoro y Alianza están también haciendo muy bien las cosas. ¿La respuesta entonces es falso? Sí. No, porque yo te lo dije porque pensé que yo le pedía dos. Ahorita no la quiere corregir. La pregunta es si estos dos son los mejores del torneo. Y dice el pájaro que es verdadero. Para Robert es falso. No, pero él ya metió dos más. No, por eso. La respuesta entonces es falso, porque no son los dos únicos. ¿Quién está mejor? Ahí estamos de acuerdo. Pájaro, ¿quién está mejor? ¿Cómo? ¿De estos dos quién está mejor? No, no, no. De que dice que es falso, ¿quién está mejor entonces? No, 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 no dijo falso. Ah. Yo dije falso. No dije falso. Voy a ir al otro partido. Mientras aquí siguen peleando siempre.